Cada vez que veo por la ventana que hago un niño en paz Con juguete y risas bajo el brazo en la Navidad Algo nuevo siento dentro mío y hace recordar Que el invierno siempre traerá frío y paz Navidad es tiempo de darle algo a los demás, es amar Navidad es tiempo de esperar, la felicidad es más En la madrugada de este día en el cielo hay Una estrella blanca que brillando va Navidad es tiempo de darle algo a los demás, es amar Algo nuevo siento dentro mío y hace recordar Que el invierno siempre traerá frío y paz Navidad es tiempo de dar Y que la lluviaẫn es tiempo de darle algo a los demás, es amar Un saludo siempre traerá frío y paz No hay que vivir de esta la vida Oh, no hay que vivir de esta la vida Pero no hay que vivir de esta la vida No hay que vivir de esta la vida No hay que vivir de esta la vida Gracias.